Música Música De los amigos comisionados reitero que hoy, hoy aquí terminando el jaripeo estarán en el escenario del baile, los costeños para que no se vayan, más bien la gente de arriba para que se vayan Los cachorros talentosos del Junior de Comana Música Ahí están muchachos, vénganse los siguientes invitados también, que vienen a parte de los cachorros, vénganse muchachos Ahorita les debemos a conocer de quién se tratan ellos Bienvenido compadre por acá, no lo había mirado pero ya está aquí Bueno mis amigos, pues ya están aquí, año con año, dice el amigo Daniel Ponce y la comisión, los destructores Aquí está la descendencia Ocampo, los destructores regresan a La Cañada En un prácticamente agonizante mes de diciembre 2022 Pero no sin antes, pues tenemos que cerrar con broche de oro este gran año Con la tradición y costumbre como es aquí La Cañada Michoacán Así es que mis amigos, aquí están la gente que viene de la Unión Americana, la gente paisana de México Los amigos tejanos, los del Norcarolina, todo lo que... ¡Miguerán los honores! ¡La taza de Jalisco! ¡Venga el aplauso para el muchacho! Y toda la suerte del monstruo, quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día Señor, te queremos pedir humildemente que llegado el día de nuestra última monta Mando las piernas con todo y espumado y la gente, los ganaderos y la música calle Y tu Señor, los lleves allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Nos digas, pasa hijo, que tu boleto de entrada está pagado y tu montera dado por buena Amén ¡Que en el nombre sea Dios! ¡Que venga el aplauso! ¡La vieja de los infinitos! ¡Suéltame! Música Música Te verás pensado bien, quieres de tu mano, rompiendo un vuelo, si te resuelves con tu mano. Mujer alejo, me dijiste que te sigas mujer. Mujer Alejo, me dijiste que te sigas mujer. Mierda, 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 Mierda. Mierda, 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 Mierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué tremática! ¡Qué jugada señalada! ¡Oh, sí! ¿Me merecen aplausos, 500? ¡No díganle, pañada! ¿Se le merece? ¡No díganle, pañada! ¡No díganle, pañada! ¡No díganle, pañada! ¡¿Quién es una bestia? ¡Se lo quita! ¡Se lo quita! ¡Se lo quita! La gente que sabe de jaripeo, usted checa el resparo. ¿A quién se parece a ese resparo? ¿A quién se parece a ese resparo? Sí, el ruido del reino es un resparo. ¿Ya se puede? ¿A quién se puede? ¿A quién se parece a ese resparo? ¿Ah, qué Messiah? ¡Ay, qué Shadrill sí! ¡Suscríbete al canal! Son los destructores, si no fuera así no serían los destructores, son los destructores. Son los destructores, si no fuera así no serían los destructores, son los destructores, son los destructores. Son los destructores, si no fuera así no serían los destructores, son los destructores, son los destructores. Son los destructores, si no fuera así no serían los destructores, son los destructores, son los destructores. Son los destructores, si no fuera así no serían los destructores. ¡Es lo que existe! ¡Se fuiste el perdido! ¡Se fuiste el perdido! ¡Lleva! 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 Vamos que lo pidió, ahí está, se vamos a echarle, se vamos a echarle, dice. Vamos que lo pidió, ahí está, se vamos a echarle, dice. Vamos que lo pidió, ahí está, se vamos a echarle, dice. 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 Vamos a echarle, dice.